El Día Mundial del Turismo se conmemora el próximo 27 de septiembre bajo el lema Turismo y Paz. Por este motivo del 26 al 29 de septiembre Valdepeñas celebrará distintas actividades que buscan dar a conocer y poner en valor los recursos turísticos y el patrimonio con los que cuenta la localidad. Para ello habrá distintas propuestas durante cuatro días que irán desde visitas guiadas que darán a conocer el patrimonio y los secretos de Valdepeñas, música con la colaboración de la coral Maestro Ibáñez, un homenaje a Francisco Nieva por su centenario a cargo del trascacho, una cata de vermouth de la mano de Federico Lucendo o la visita de los divertidos personajes de Alicia en el destino de las maravillas que recorrerán el centro de Valdepeñas para dar a conocer precisamente las maravillas de la ciudad del vino.